Danza Kuduro Danza Kuduro Las manos arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canses ahora, que todo solo empieza Danza Kuduro ¿Quién puede domar las fuerzas del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tus caderas? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en pie Bando una mano arriba, cintura sola Bando una mano arriba, cintura sola, da media vuelta